Cuando se apagaba la vida Y los signos vitales Se mostraban peligrosamente negativos Cuando se perdía la esperanza Volvió la mano hábil, fuerte, entrenada, decidida Y frenó el colapso Y comenzamos a recobrar lo que parecía irrecuperable En esta parte crucial El tratamiento no se puede interrumpir Porque una recaída puede ser fatal El país apagó el colapso Hacia su